No se olvide que seguimos con la promoción de 400 ticholos de Ocho Bocas a tan solo 6.400 pesos con una cercha de regalo. Barraque Fertería 4H, en Areque Pilar Martínez 323, en Barrio López Benítez. Viene el centro de área, el cabezazo, el rebote, gol, 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 gol. ¡Gol! De cerro largo, Emiliano Chiquivillar, lo dijo el PETA, lo dijo el PETA como haciendo una premonición que le iba a quedar una al Chiquivillar, tras el rebote del arquero Dawson, la empujó al fondo de la red y a los 30, a los 30 del primer tiempo, 2 a 0 las cosas. Exactamente lo dijimos, el Chiquivillar desde la primer pelota que tocó, estaba enchufado, se le dio la revancha, Dawson que salva media, en el rebote estaba el goleador, el Chiquivillar y nos ponemos meritoriamente 2 a 0, importantísimo, los dos goles este primer tiempo, en un partido que era chato. El segundo del Chiquivillar y el gol 30 de cerro largo. Se viene Cerro Largo, el ataque, la jugaron al medio, la media vuelta, qué lástima, qué lástima, no, le pudo dar bien Matías Mir, empieza a darme la sensación PETA que Cerro Largo está para seguir de largo, porque Plaza Colonia en el fondo hace agua por todos lados, bien siento el cabezazo, te dije, gol, 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 de Cerro Largo tenía que aparecer él, sí señor, el Toto Núñez, qué te dije, que Cerro Largo estaba para seguir de largo a los 37, 3 a 0 las cosas. Se me pone la piel de gallina, ¿saben por qué? Hoy estoy feliz porque veo a mi Cerro Largo querido como lo tendría que ver siempre. Apareció una guarán jugada del Tino Lima, lo dejó solo a Rabino, lo miró, se la puso en la cabeza al Toto Núñez, tres partidos, tres goles, qué podemos pedir más, el Toto Núñez convirtió los dos centros delanteros que puso Juan Jacinto Rodríguez, convirtieron, 3 a 0, realmente importantísimo para este equipo de Cerro Largo, para irse a los vestuarios de otra forma. El gol 31 de Cerro Largo, el tercero de Sergio Núñez. Si usted me apura, les puedo decir que este partido tiene un tiempo de más, Núñez va a ser el encargado de ejecutar el tiro de esquina. Le da a Núñez con pierna derecha, centro, bien servido el cabezazo, no llega Galeto, remate, gol. Gol, Giannoli. Gol, de Cerro Largo, intentó en primera instancia Galeto, no pudo, y Giannoli recogió el balón suelto para sacar un zurdazo arriba y decretar a los 73 minutos de partido, el cuarto tanto, 4 para Cerro Largo, 0 para Plaza. Y era justo lo que pasaba en el partido, ¿verdad? Vino el cuarto gol en un centro bien ejecutado por Facundo Núñez, ganó en el primer palo allí, si mal no me equivoco fue el Toto Núñez. Se viene el Hugo Silveira. Y apareció Giannoli, solo, solo remató con su zurda, violentamente, nada que hacer para Rawson, está goleando el equipo de Cerro Largo, hacía mucho tiempo que no hacíamos 4 goles. No recuerdo cuándo fue la última vez, capaz que la estadista nuestra, y la ponga en compromiso, la señora Eliana Díaz no puede confirmar eso. El segundo de Martín Gialoli, el gol 32 del equipo.